10 de la mañana con 51 minutos y ya estamos de regreso aquí en un nuevo bloque de Coffee Break. Quiero agradecer a todos nuestros televidentes que nos han premiado con su sintonía en esta mañana. Esta mañana que estamos comenzando un poquito difuso, ¿cierto? Después de un gran fin de semana largo, pero ya estamos aquí con todas las pilas puestas para continuar adelante con nuestro programa. En nuestro último bloque además, como se los había adelantado antes de ir a comerciales, está junto a nosotros Jorge Díaz en el comentario de Cine. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien Marco. ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Fin de semana bastante intenso para los espectáculos en vivo, de música especialmente en Chillán, así que estuvo entretenido. Es una pega bastante satisfactoria, ir a conciertos, estar evaluándolos, viviendo atento a la efervescencia, no solamente lo que hace el artista, sino también a cómo responde el público. Estábamos comentando precisamente eso, se presentó Francisca Valenzuela acá en nuestra ciudad y tuviste la posibilidad obviamente de asistir. ¿Cómo estuvo eso ahí? Mira, el público, digamos que el teatro estaba al 50% de su capacidad. Hay que decir que el teatro, como se comentó, pero se nos suele olvidar, se comentó para la inauguración, el teatro tiene más aforo, más capacidad de público que los teatros promedios de provincia, incluso que algunos teatros de Santiago. Los teatros en general de provincia, incluso de capital regional, tienen alrededor de 700 butacas, y aquí estamos hablando de sobre 1.200. Por lo tanto, tampoco es un fracaso que no se complete de repente toda su capacidad. Alguna vez se habló de que este era un teatro, es como un estadio grande, ¿cierto?, para una ciudad que puede seguir creciendo todavía. Lo que sí hay que reforzar es la formación de audiencia, y la formación de audiencia lo que apela es a ganar audiencia, o sea, público que no va al teatro, a ese público hay que conquistar y hay que sumarlo. El público que ya está yendo al teatro, el que está convencido, digamos. Esto es como el proselitismo de la iglesia. Hay ya un montón de gente conversa que va a participar o en los eventos gratuitos, y va a andar ahí atento a las entradas, consiguiéndosela, o que está también dispuesto a pagar, porque aprecia y valora la experiencia de ir a un evento en vivo de calidad. Pero lo que hay que sumar para hacer sustentable el proyecto es a nuevo público. Y ahí hay que elaborar una estrategia que no se agota en los eventos con entrada liberada. El trabajo de formación de audiencia tiene que ver con una formación en apreciación artística, por ejemplo, hacer una suerte de talleres amigables y no lateros al público para que a lo mejor aprecie ciertas claves del teatro, ciertas claves de la danza, con una actuación a lo mejor y después una charla del mismo elenco que les explique cuánto tiempo se demoran en preparar una obra, por qué hacer estos colores, la iluminación, qué boca, no sé, una cosa entretenida. Entonces la gente ahí va entendiendo mejor y se va enganchando. Y después sola, solita, va a los eventos, a los eventos gratuitos, y a lo mejor incluso está dispuesta a pagar, que no es nada, ningún desembolso muy distinto a un carrete de fin de semana o ir al cine y pagar ciertos tremendos combos de papas fritas más una entrada al 4D y ahí se van fácil 10 lucas por persona, ¿no? Yo creo que por ahí va el camino cortecido. Pero hay que entender que la instalación de un nuevo espacio como este, complejo, es también compleja. Entonces a lo mejor no han llegado los tiempos para que el equipo a cargo se ponga a trabajar en esta otra estrategia. Pero hay que hacerlo pronto, porque si no puede que se pongan escépticas las productoras, que son las que arriendan el teatro y las que ingresan, inyectan recursos. Entonces hay que estar atento ahí. Sí, es un buen punto que tú tocaste, yo creo que por ahí va la cosa, como captar y como reencantar principalmente a este público. Es una estrategia, no se da solo. No va hasta el edificio para congregar gente, ¿ya? Ni las productoras que son de afuera que llegan a invertir. Si ven que está en una plaza fría, van a seguir pasándose por alta, aunque contemos con el escenario, porque el público a lo mejor no está respondiendo para ser sustentables los proyectos. Y hay que elaborar una... A veces a lo mejor implica un gasto, pero tú sabes, como emprendedor y toda la gente que nos escucha, ¿cierto? Hace trato que está de moda esto del emprendimiento, los resultados y las ganancias se logran después de una inversión con inteligencia. O sea, hay que estar dispuesto a hacer un gasto ahí, una inversión. Así es, querido amigo. Así que a ponerse las pilas entonces y a trabajar para poder, ¿cierto? Reencantar y captar principalmente el público, que no es así, o los teatros, ¿cierto? Y población tenemos, así que... Sí, absolutamente. Recién estábamos hablando con algunos postulantes al Consejo Municipal, ¿cierto? De lo que ha crecido esta ciudad, a veces... O sea, gente hay. Hay, público hay. Jorge, vamos a hablar de cine, por supuesto, lo que nos convoca, porque Tim Burton nos presenta Miss Peregrine y los niños peculiares. Así es. Tú me preguntarás de qué género esta película. Así es. Es de género Tim Burton. Tim Burton. Lo hablamos un poco en comerciales, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez hablar de que existen los géneros, ¿cierto? El drama, el suspenso, el romance, ¿cierto? Un montón de géneros. Y también se suele hablar a veces de cine de autor. Y el cine de autor uno lo asocia a un director a lo mejor muy intelectual, con películas difíciles, a lo mejor por un público muy exquisito. Y en realidad el cine de autor no es otra cosa que un director, que es el autor, ¿no? Que tiene un sello y un estilo muy particular, que es fácilmente identificable, ¿ya? Y este es el caso de Tim Burton, que más o menos todos lo conocen, ¿cierto? Con sus estéticas góticas, con sus seres un poco marginales, raros, pero que en el fondo son bondadosos. Estamos hablando de los protagónicos. Porque también hay villanos, bien villanos, en las películas de Tim Burton. Y con esta, con todo esta, es un cine muy iconoclasta, ¿cierto? Y en este caso, esta película, Miss Pellegrin, se también encaja en esta mano, en este estilo, en esta estética. En este estilo, estilo Burton. De Tim Burton. Así que ese es el cine de autor. Jorge, el trailer de esta película, para que también la gente lo pueda apreciar ahí en sus casas. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Él es invisible. Bien, claro. Estamos conocidos en común parlance como Peculiar. Claire, ¿por qué estás haciendo? Ella está embarazada en frente de Jake. No se. Porque nuestras habilidades no se encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este. No hay nadie puede encontrarnos. Jake, ven y play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. There's a new world coming. Ahí pudimos apreciar, Jorge, el trailer entonces de la película Miss Peregrine de Tim Burton. Género Tim Burton, como estábamos hablando ahí, que pudimos ver que mezclaba varios conceptos. Pero para toda la familia. Pero eso te quería preguntar, ¿es como para todo público? Es para todo público una película rica en imaginería visual, con protagónicos adolescentes, joven adolescentes, y que promete transformarse en una saga. Esto está inspirado en un libro que tuvo muy exitosa venta en Estados Unidos particularmente. De hecho, los libros ya dan el tercer tomo publicado. Y esta es la primera película. Para hablar de la imaginación. Así que esto se proyecta como una saga, donde seguramente en un par de años o menos va a estar anunciándose la continuación. La continuación. ¿Esto actualmente en nuestro cine ya? Está en este cine, la primera semana, el miércoles se reunió a la cartelera. Lo más seguro es que va a seguir, porque le ha ido muy bien en Chile y en el mundo en general a esta película. ¿Y cómo ha sido recibida por la crítica especializada? Mira, la crítica es una película que cumple con entretener, pero a genios como es Tim Burton uno siempre le exige más. O sea, esta película a lo mejor calificaría súper bien si fuera de cualquier director, pero a Tim Burton uno siempre espera, ¿cierto? Porque es el autor de películas clave, icónicas. Hablemos de Ed Wood, hablemos de El joven mano de ligera, ¿cierto? Hay un montón de clásicos. Las primeras Batman, ¿cierto? Que le dieron dignidad al superhéroe a fines de los 80, principios de los 90, son de la mano de Tim Burton. ¿Cómo han dado comercialmente en Estados Unidos? Comercialmente súper bien. El problema que podríamos decir de la crítica es que Tim Burton, desde varios años ya, como que se acomodó en su género. Y algunos han llegado a decir que Tim Burton imita el cine de Tim Burton. O sea, la creatividad que uno notaba, ¿cierto? La novedad de sus propuestas iniciales, hoy básicamente es una suerte de ciertos códigos que él los toma y los reemplaza y lo aplica a una nueva historia, ¿cierto? Pero no se ve mucha ambición, no está estrujando mucho el limón, como podríamos decir. Hay una suerte de comodidad. ¿Como que a él? Claro, por su talento y su potencial que se le conoce. Pero la película funciona, es una película familiar y que incluso puede, es como una metáfora, ¿cierto? De los desadaptados que somos y de cómo los niños pueden ser solidarios con algunos adultos que los protegen en un ambiente protegido. No quiero exagerar la comparación, pero por ejemplo en un hogar. En un hogar donde estos niños no tienen otra protección que estar en un hogar que los protege, donde todos son peculiares, digamos, por alguna razón. Y en este sentido es una película que tiene ternura. Y obviamente hay malos también que representan la amenaza, ¿cierto? De los protagónicos. Pero es una película recomendable entonces para ir a ver, ¿cierto? Se va a pasar un buen rato. Y es de estas películas que tienen códigos a varios niveles. Entonces lo va a disfrutar un adulto, un joven adolescente y un niño chico. Excelente entonces panorama para poder ir a disfrutar de esta gran película de Tim Burton. Recordemos que los jueves hay cambio de cartelera, como tú bien decías, lo más probable es que a lo mejor se mantenga por una semana. Sí, esta película está solo en español. Solo en español. Solo en español, digamos, doblado. ¿El español español ese? No, no, no. El español latino al que estamos acostumbrados nosotros. Pero no está subtitulada. Y la pueden encontrar en Cine Hoyt en 3D como también en normal. En algún programa, Jorge, vamos a hablar de las películas que no llegaron a ser estrenos. Porque hay bastantes títulos que nos hemos estado perdiendo aquí. Principalmente porque me imagino que el cine se va a lo más facilista, a lo más exitoso comercialmente hablando. Son pocas salas. Pero aún así hay varias también exitosas comerciales. Sí, pues se acaba de perder en el estreno del miércoles pasado, Bridget Jones. Bridget Jones. ¿Cierto? En versión mamá. En versión mamá ahora. Que era una película bastante esperada por el público cautivo, ¿cierto? De esa serie. Y bueno, ahí está la esperanza de que The Oz, luego de un tiempo, las traiga. Y es la posibilidad de verla. Y es la posibilidad. También vamos a hablar más adelante, a lo mejor, de algunos clásicos de otra época, de los 80, que también se encuentran disponibles en The Oz. Y que siempre es rico volver a ver, ¿cierto? Son el most fire. Eso es como mi cara a pendiente. Sí. Muchas gracias, Jorge, por haber estado junto a nosotros esta mañana. Y yo le quiero agradecer también a todos nuestros televidentes que nos acompañaron aquí en Coffee Break. Obviamente nos vamos a juntar el día de mañana a las 9.30 en una nueva edición. Muchas gracias, Jorge. Éxito en todo lo que viene. Y muchas gracias y éxito a todos nuestros televidentes también. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.